Hola, sea bienvenido a nuestro Ministerio Unicristo. En esta sección, Conozca la Verdad. Quien les habla es el pastor Marcelo Parrelia. Y hoy quiero traerles una reflexión que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 21. Y dice así. Una mujer que sufre dolores de parto cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría. Porque ha traído a una nueva vida al mundo. Muchas veces los dolores, las angustias, las aflicciones, nos quieren superar, nos quieren deprimir. Y no hay que permitir que la angustia, el dolor, impidan ver más allá de lo que nosotros vamos a dar a luz. Dios está trabajando a través de nuestra vida para traer algo nuevo, para traernos una experiencia valerosa, algo extraordinario. Cuando la noche es más oscura, solo es porque el amanecer está cerca. Muchas veces nosotros, en el momento más difícil de nuestra vida, queremos dejarlo todo. Pero nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe, en nuestra esperanza que es nuestro Señor Jesucristo. Aún cuando todavía no estés sano, la relación no se haya restaurado, la deuda no esté paga, el trabajo no se haya reactivado. Confía en la palabra de Dios. Dios quiere hablarte en esta palabra que no bajes tus brazos, que confíes en Dios, que confíes en su palabra, que confíes que su mano poderosa está allí para socorrerte, para alentarte, para sacarte adelante, porque Dios tiene cosas grandes, maravillosas, que quiere hacer contigo a través de lo negativo, a través de lo malo, a través de lo que está en tu vida pasando, esas circunstancias de dolor. Dios quiere traer a luz, vida. Dios quiere traer un milagro. Dios quiere darte un testimonio, un testimonio de amor y de poder y de gloria. Querido amigo o amiga, quiero invitarte a orar. Señor mío y Dios mío, yo no sé qué está pasando este hombre, esta mujer, pero yo sé, Señor, que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Sé que tienes poder para tocar, para transformar, para destruir las obras del diablo, para restablecer lo oculto, Señor, y traerlo a la luz. Padre, en nombre de Jesús, Señor, reprendemos toda obra de las tinieblas, todo mal, toda enfermedad, toda maldición. En nombre de Jesús de Nazaret, declaramos vida y vida en abundancia, declaramos bendición, declaramos sanidad a los enfermos, declaramos, Señor, en nombre de Jesús, prosperidad a aquellos que todavía no la han alcanzado. Padre, declaramos en nombre de Jesús, Señor, poder ilimitado en las vidas, que se arrepienten, y que te buscan, y que te anhelan. En nombre de Jesús, los bendigo, Padre, a todos nuestros amigos, a todos aquellos que están firmes en la palabra de Dios, los bendecimos. En nombre de Jesús, y las tinieblas tienen que salir de sus vidas para que la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo resplandezca en su rostro. Los bendigo. En nombre de Jesús, quiero escuchar de ti, quiero saber, quiero conocerte, escribe debajo de este video, deja tu like, comparte con amigos, suscríbete al canal, porque queremos que seas parte de esta gran familia. Que Dios te bendiga de aquí, de Río de Janeiro, te saluda tu amigo el pastor Marcelo Parrella.